Ante su presencia Y su majestad Se olvidan las penas Desciende su paz Deja todo atrás Comienza a lavar Y él tus cargas tomará Deja todo atrás Comienza a lavar Y él tus cargas tomará Y adórale Postrado a sus pies Alégrate Porque el santo de Israel En medio de ti está Y adórale Postrado a sus pies Alégrate Alégrate Porque el santo de Israel En medio de ti está Ante su presencia Y su majestad Se olvidan las penas Desciende su paz Desciende su paz Y él tus cargas tomará Y adórale Y adórale Postrado a sus pies Alégrate Alégrate Porque el santo de Israel En medio de ti está Adórale 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 Y adórale Y adórale Postrado a sus pies Postrado a sus pies Adórale Alégrate Alégrate Porque el santo de Israel En medio de ti está Adórale 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 Gracias por ver el video.